Lo mapeado Ayer fui doy Con todo el mar Recuperé el dolor Que había perdido Porque encontró Un cuidador que la regala Le fui poniendo Con ti con mi amor La seguridad de mi alma Y en el invierno Le he dado la calor Para que no se la ganara De aquella flor El dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre Estés cerca de mí Para que nunca se bailen Lo mapeado Hola, Kiam, bienvenido Bueno, yo considero Que tú eres un showman En todo el sentido de la palabra Porque sentí que disfrutaste del tema Tienes una gran proyección Reventaste el estudio con tu voz De verdad que eso Te ayuda a seguir adelante A mí me gusta en lo personal Y considero que has tenido Muy buena vestimenta Eso es muy respetable para ti Y para nosotros como jurado Así que yo te tengo que decir Un mega sí Llevas todo eso en sangre Pero Estos peros míos Que siempre son tan complicados Hay algo que quisiera sugerirte Gafas más claras Para que no pierdas contacto A través de la vista con el público Si fuera posible Y dos Que tengas cuidado Cuando pegas y comienzas la melodía Que a veces pegas el micrófono mucho a la boca Y como que ahí a veces Como que me pierdo alguna nota Y no entiendo Qué dice Porque queda un poco grave O sea, que tengas cuidado con eso A lo mejor quizás se resuelve Mira, alejando un poquito el micrófono Que sé que no se puede alejar mucho Pero alejarlo un poquito Pues para mí es un señor sí, hermano Kiame ¿Qué puedo decir? Tengo que contradicir un poco A mis compañeros aquí del jurado Ya ellos están ensalzados tanto Que chuta Tengo que decir algo malo Porque si no después ¿Para qué estoy yo aquí? Creo que tienes que buscar un estilo En algunos momentos Como que me sonabas amar Anthony En otros como que querías ser Kiame Y después como que volvías otra vez A amar Anthony Entonces mi recomendación es que la próxima vez Tengas tu estilo Vayas buscando tu línea musical Que sea Kiame Que suene ese nombre Que me gusta bastante No sé si es tu nombre artístico O es tu nombre real Pero desde ahí ya tienes nombre de artista Así que para mí es un sí Hola Kiame Bueno, yo soy venezolano Y la verdad te puedo decir que es verdad Y me disculpa pues todo nuestro público Pero nosotros somos del Caribe ¿Viste loco? Entonces por eso te digo que sí Eres un gran artista Te felicito Muy buena voz Solamente te voy a dar una recomendación Que cuando haga los tonos hacia arriba Te despegues un poquito el micrófono Porque yo creo que te tomaste un bol Bienvenido Lo más pegado